En cuestiones de energía, ser cada vez más eficientes es nuestro desafío. La energía es un recurso indispensable en nuestra vida cotidiana, y la utilizamos de forma tan naturalizada que suele pasar desapercibida. En un principio, la única fuente de energía que utilizábamos provenía de los alimentos. Con los años, sumamos otras fuerzas de la naturaleza. Como el fuego, los cursos de agua y el viento. Y así, accedimos a mayores comodidades. Pero fue con la revolución industrial que comenzamos a utilizar petróleo, gas y carbón, como fuentes de energía. Y esto hizo que todo cambiara para siempre, permitiendo un desarrollo sin precedentes. Dato. ¿Sabías que en los últimos dos siglos, la población humana se multiplicó por 7? ¿Y el consumo energético que cada uno de nosotros requiere, por 22? Sí, desde hace 200 años mejoró la calidad de vida de muchas personas. Pero esto, significó aumentar el consumo de mucha, muchísima más energía. Actualmente, generamos un impacto ambiental mayor del que nuestro planeta es capaz de absorber y compensar. Este impacto tiene que ver con la energía que utilizamos en cada una de nuestras actividades, los productos que consumimos y los residuos que generamos. La quema de enormes cantidades de combustibles fósiles y sus consecuentes emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están cambiando el termostato natural de la Tierra, generando un calentamiento global y un cambio climático que podría llegar a ser irreversible. Hoy, nos enfrentamos a uno de los desafíos más grandes de la historia de la humanidad. Disminuir nuestros consumos y generar energías alternativas compatibles con la salud de nuestro medio ambiente, que sean abundantes y que puedan estar al alcance de todos.